Hola a todos. Bienvenidos a mi habitación azul. El vídeo de hoy es un poco especial porque no vengo sola, como habéis podido ver. Tengo compañía, está aquí mi novio y vamos a hacer un reto. Bueno, vamos a hacer el reto de los dos, vamos a hacer una tarjeta, cada uno la suya, pero vamos a utilizar los mismos materiales. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Bueno, os tengo que decir que él algo de scrap sabe, porque yo ya llevo mucho tiempo haciéndolo y la verdad que alguna vez ha hecho conmigo, viene conmigo a las ferias y bueno, y le gusta, sobre todo el estilo así rollo team hauls, industrial y tal. Entonces, bueno, en diferencia de él un poco, hemos elegido estos materiales que os vamos a enseñar. Este sello, que la verdad es que es suyo, se lo compro él porque a mí, ya sabéis que no es muy mi estilo, pero bueno. Vamos a utilizar tintas Distress y tenemos la base de la tarjeta que tenemos que hacer va a ser esta, que es de 11x11. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos quedado en que lo principal del reto es que utilicemos como mínimo estos materiales. Bueno, y este sello también, que he elegido él, pero luego aparte cada uno puede añadir lo que quiera, ¿vale? Tenemos 30 minutos, como veis aquí, y a los 30 minutos acabamos tal como queden y vosotros votaréis cuál es vuestro favorito. Así que, vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, como nos quedan los últimos detalles, nos vamos a dar un minuto más, ¿vale? Toma pulpo. Bueno, pues después del desastre este, os vamos a explicar nuestro video. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, lo hubiera puesto sobre otra base de cartulina. No lo sé. Esto es lo que me ha dado tiempo. Luego, como habéis visto, he estampado este sello en otra cartulina y lo he pintado con las tintas de estrés y el pincel este depósito de agua, utilizándolo como si fueran unas acuarelas. He estampado esto. He estampado esto también con tintas de estrés. Lo ideal habría sido estamparlo con una tinta marrón, pero la verdad es que no tengo. Y, como último toque, he añadido estas tuercas alrededor. Y los fondos, pues bueno, ya habéis visto más o menos lo que hacíamos tanto yo como él. Poníamos tinta en la base de metraquilato y íbamos mojándola, poniéndola el papel encima y eso. Y esta es mi tarjeta. Bueno, como habéis podido ver, yo he utilizado unas tintas Distress Oxide para hacer la base o el fondo. Y luego he buscado una combinación de sellos, como estos de los laterales, y luego he hecho este recorte que creía que combinaba con los sellos que había utilizado y ya no me ha dado tiempo a mucho más. Sí que creo que me ha quedado un poco pobre el interior, bueno, el centro de la tarjeta, pero bueno, no me ha dado tiempo a más y quizá yo creo, considero que le falta algo. No está completa del todo. ¿Qué consideras que le falta? Un título, ¿no? Sí, alguna letra, algún título, no sé. Venga, yo creo que todos estamos de acuerdo en que te damos tiempo para poner un título. O sea, no va. Venga. Venga, ponte un título. Una ayuda, una ayuda. Venga. Bueno. Ya se quedaste. Va a ser la segunda o tercera que haces. Sí. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado. La verdad que hemos pasado genial haciéndolo. Y nada, que también espero que nos dejéis en comentarios cuál es vuestro proyecto favorito, cuál os ha gustado más ver. Tened en cuenta que yo soy principiante Y nada, también nos gustaría que nos dijeseis Si os parecen chulos este tipo de vídeos Y os gustaría ver más contenido de este tipo Pues qué retos os gustaría que hiciéramos O qué materiales nos proponéis utilizar Y nada, nos despedimos de vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hola a todos ¿Qué? No, soy hermano, soy hermano Hola a todos Bienvenidos a mi habitación azul Es que no puedo